La foto, la foto. Aquí tomando fotos e impresionante viento en la zona montañosa de Yauco. ¿Qué pasó? Impresionante viento en la zona montañosa. Gracias, mi amor. Seguro que sí. Muchísimas gracias a los que vienen domingo a domingo. Claro que sí. Va a salir en el videíto esta tarde todo. Estamos asustados con este viento, ¿eh? No se vayan, que se pone... Pero de verdad este viento ha sido como desde el momento, ¿verdad? Mira, mira, mira. Mira eso, mira eso. Miren eso, señoras y señores. Esto ha sido impresionante viento en la zona montañosa. ¡Uy! ¡Ay! ¡Guau! ¡Ay, pero qué bonito se ve! Se ve bonito, pero está, ¿verdad? Impresionante, impresionante. ¡Uy! ¡Uy, esta es agua! ¿No prendió la luz? Mi amor, puede ser el color de la montaña. ¡Uy! Debajo las carpas y de una vez las aguantan, que se me van las carpas. Se me van las carpas. ¿Qué fue esto? Esto fue de momento, señoras y señores. Gozando. Saludes, saludes. El corre y corre en la zona montañosa de Yauco. Miren esto. Mi gente. ¿A quién los pacalaitos? ¿Quién? ¿Quién? Miren, 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 miren. De verdad, está... Es Puerto Rico. Mira con lo que vienen tapándose, con lo del carro. Pero así es Puerto Rico. Esos son miren. ¡Ah! Está bueno. Le quedó bueno. ¡Buenísimo! ¡Qué chévere! ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De Maricao. De Maricao. Claro. Y como está lloviendo, cogió el cajito. ¿Y usted? Segurado. Segurado. Seguro. Desfilado gente hoy por aquí en cantidad. Gracias por estar aquí. Mira lo que hace el puerto jiqueño. Mira, para probar un pacalaito. No se quedaron el caja. Se taparon con eso. ¡Nene! 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 ¿Qué fue, nene? ¿Qué fue? ¡Nene! ¿Qué fue? ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué fue? ¡Juanita! ¡Juanita! ¿Qué fue, Juanita? ¡Nene! ¡Nene! ¡Venga, nene! ¡Nene! 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 ¿Qué fue, María? ¿Quién dijo que no comián con mamá? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no comián con mamá? ¡Nene! ¡Nen! No, papá, toma, toma, ¿sí? ¿Qué fue, papá? Venga, venga, ¿sí? ¿Qué fue? ¿Usted me extrañó, sí? Mami, 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 mami. Tengo aquí, bendito. ¿Qué fue, nene? Yo no me vuelvo a ir, nene, ¿sabes? No, mamá, no te vuelve a ir. Lo estás diciendo. No, papi, ya. Mira cómo mueve el jabón, mira, mueve, mueve el jabón. Ay, María, qué cuchadilla. Y fue, papi, toma, mi amor, toma. Págalo, págalo, págalo. Ahí está. Caosado, mi guardón.